Leticia Leticia traigo malas noticias Yo creo que me voy a marchar Mi amor no te preocupes por mi Te juro que voy a regresar Ahí vienen dos policías Y a mi me vienen a buscar Me culparon por algo que no hice Y a la cárcel voy a parar Pero yo regresaré No, no moriré Para tu lado quiero estar Por mi hijo lo voy a lograr Mi amor no botes más una lágrima Te juro que voy a regresar Mi padre y mi madre están llorando por mi Pero yo voy a regresar Para Dios te cuide de mi hijo Que yo te lo agradeceré Cuando yo esté en la cárcel Con ustedes yo moraré Pero yo regresaré No, no moriré Al tu lado quiero estar Por mi hijo lo voy a lograr Y vuelven los únicos Y vuelven los únicos de Churubara Mayado The Brother Portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela Y sigue el vertuco de Churubara El Jorvis Empatando Música 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 Pero yo regresaré, no, no moriré A tu lado quiero estar, por mi hijo lo voy a donar